bueno mis amigos vamos a reaccionar a este joven artista panameño muy conocido como Duboski de San Miguelito Villa Gavalupe, el man de las multi, dice así artista le dice la verdad a las lenguas a las autoridades sin pepitas en la lengua mis amigos Duboski muy conocido, artista de Panamá pues vamos a reaccionar a algo bueno y también te quiero saber que algo bueno es suscribirte a este canal ¿sabes por qué? porque una vez que lleguemos a los 20 mil suscriptores vamos a estar regalando a mis amigos 200 dólares mis amigos así que no cuesta nada aprovecha esta oportunidad que puedes ser el ganador de esos 200 dólares vamos a reaccionar aquí a este video las autoridades sin pepitas en la lengua yo quiero ver yo quiero ver jugando un rato para ver qué calidad hay antes de venir para acá me metí en el internet y cuando me meto en el internet y busco Cerro Cocobolo el mundo Panamá tiene una visión de Cerro Cocobolo que yo que he venido aquí yo sé que no he hecho dice el diario de la prensa que aquí en Cocobolo hay más de cuatro pandillas dice el diario y dice su directora la policía aquí sabe lo que dice que aquí los delitos comunes se han mantenido pero que los homicidios han aumentado entonces la clase alta la clase poderosa y la clase gobernante piensa que de aquí nada más pueden salir delincuentes y no es así ahora decretaron que ustedes los menores de edad ya lo saben ¿no? no pueden salir de noche sí o no pero entonces encierran a ustedes de noche pero ¿qué están haciendo con ustedes de día? nada no están haciendo nada pero hay tres cosas importantes que yo creo que ustedes se lleven primera que aprovechen esto que le estamos traiendo con mucho sacrificio para que ustedes exploten ese talento porque todo Panamá sabe que aquí hay talento lo que no hay es apoyo pero el talento lo tenemos dos que le callemos la boca a esa gente ustedes no son lo que la gente dice de ustedes el mundo puede ver como vea pero sabemos que Dios mira en los corazones que hay corazones dispuestos a trabajar y a salir adelante sea arte sea cultura o sea deporte que es lo que ustedes aman y tres nunca se olviden de Dios nunca se olviden de Dios el gobierno se puede olvidar así que vamos a hacer fútbol que queremos venimos a ver fútbol bueno mis amigos que usted opina de estas fuertes palabras que llegaron y penetraron el corazón de esos jóvenes o niños panameños en la cual están son niños que carecen de de deporte por decir así hay toque de queda en Panamá pues no pueden salir de la noche y en el día el gobierno no hace nada no les interesa no entonces espero que apoyen la fundación de Dubovsky dando por gracias se llama así que buen mensaje felicidades a Dubovsky mandando un buen mensaje para la juventud porque el futuro de Panamá está en ellos ok el futuro de Panamá está en los niños sin niños un país no tiene futuro entonces tenemos que concentrarnos y darle prioridad absoluta a los niños acuérdense mi amigo lo que sembramos hoy lo cosechamos mañana así a esos niños a esos jóvenes adolescentes le vamos metiendo cosas buenas lo bueno del deporte lo bueno del estudio vamos a tener vamos a tener un mejor Panamá más sin embargo si nos olvidamos de ello y lo tenemos segregado y dejamos que esos niños ganan con su vida lo que ellos quieren pues esos mismos niños pueden hacernos un daño a nosotros a la sociedad así que es mejor trabajar en ello que mantenerlo en el olvido así que ¿qué opinan? leo todos sus comentarios mis amigos muy interesantes sus comentarios y felicidades nuevamente a Dubovsky yo ya sabes una vez que lleguemos a los 20 mil vamos a estar regalando 200 dólares mis amigos tú puedes ser ganador suscríbete gracias Dios bendiga mi Panamá gracias